Star Wars The Old Republic 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 ¿Tienes compañeros de tu grupo pueden ayudarme a...? Eh... Vale. Ok. Que me pueden ayudar, no sé quién. Supli-cabinet. Ahora abriendo. ¿Qué es esto? ¿Para dejar mis cositas? Ah, no, vale. Ah, no, vale. Yo moriría de viejo antes de que mis colegas salieran de otras cosas para decir. No olvides de escuchar. Colabar a esos reuniones de concil, y moriría de todos los años antes de mis colegas. Colegas. ¿Qué es eso? ¡Sueguir de cosas que digas! Vamos a darle... Prefiero acción antes de que hablar. Todavía, hay veces cuando hablar es exactamente lo que se necesita. Esta situación ha llegado a ti rápido. Estas esclavizando los peligros de muchos jets nunca lo enfrento. Me alegro por ti, majo. No te preocupes por tener preguntas. Este puede ser el único momento para preguntarlas. No te preocupes a Joe por tener preguntas. Este puede ser el único momento para preguntarlas. Mi pregunta puede esperar. O sea, mis preguntas pueden esperar. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué me elegiste? Creo que estás escondiendo cosas. Vale, por lo que he entendido por qué me elegiste, este es nuestro maestro. Tengo la impresión de que no has tenido un Padawan durante años. ¿Por qué me elegiste a entrenar? Como Jedi, aprendiste a confiar en tus instintos. Cuando te conocí en esa caja, mis instintos... ...tienen que ser un maestro. Pero no lo sé por qué propósito. Pero la fuerza vivienda nos trae juntos por una razón. No sé por qué propósito, pero nos trae juntos por una razón. No sé si lo entendió bien, pero la fuerza nos unió o algo así. I'm glad you did, Master. Espero que tienes cosas que me enseñe también. Vamos a trabajar. Hay un grupo de Pilgrims de Twi'lek en Tython. Han estado luchando a los Flesh Raiders por meses. La República nos pidió de denunciar a esos aid de Twi'lek. Ellos se sienten aquí a otro lado, pero, francamente, los necesitamos. Eh... ¿An Illegal Sentlement? ¿Cómo violaron la ley? Cuando Tython fue primero rediscovered, los Twi'leks peticionaron a enviarlo aquí. El suelo fue denunciado. Muy peligroso. Pero ellos también vinieron. Los Twi'leks tienen un asentimiento en las montañas. Ese es tu siguiente stop. Establece un camp de base y hablar con el Matriarch. Aham. No me sentirán ganada, pero sí. Establece un camp de base y hablar con el Matriarch. O sea, hablar con la Matriarch. Pensad en todo lo que los Twi'leks saben sobre los Flesh Raiders. Voy a ir ahora mismo. Voy a volver a ir allá. Hacen algo bien. Tengo que ver con la Matriarch de las Twi'leks. Personalmente, los Twi'leks y las Twi'leks, más concretamente, son una de las razas de Star Wars que más me gustan, la verdad. Vamos a comprobar si hay algo por aquí. ¡Oh, tío! ¡Soy guay! ¡Soy guay! Espera. ¡Oh! No, no. Quiero... ¿Cómo era? Mira, yo soy guay porque... ¡Mmm! ¡De vueltas al suelo! Je, je, je. Bueno. Vamos a volver para atrás. ¡Eh, mira! Esto es con lo que se entrenan, los Jedi's. Las bolitas esas. ¡Eh, je! ¡Qué, je! ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago con mi vida? Eh... No. ¡Pafuera! ¡Pafuera! Supli'cabinet. Pues ahora... Me lo... Me vais a comer a mí. Introspección. ¡Lolololol! Que no sé ni para qué sirve la verdad. Viaje rápido. Ajá. A ver qué hace. Pues nada. Ya sabéis que yo me llamo Alewan. Que es la fusión de los nombres Alex y Obi-Wan. Soy el antepasado de Obi-Wan. ¡Sanananan! ¡Sanananan! Vale, no. Je, je. Eh... Mi hermano también se ha registrado en este juego. Pero ahora mismo es... Un soldado de la república. No es un Jedi. Ni cónsul Jedi, ni caballero Jedi, ni nada. Es un soldado. Así que hasta que él no termine el prólogo... De su prólogo, el prólogo de los caballeros... O sea... De los soldados... No vamos a poder estar juntos en... En los vídeos. Creo. Porque primero tendremos que conseguir nuestra nave. ¡Un tontón! ¡Un tontón! ¡Un tontón! ¡Yo quiero un tontón! ¡Quiero un tontón! ¡Dámelo puta! ¡Un mensaje nuevo! ¡No! ¡Hace 37 días que volví a jugar! ¡Liam Dentree! ¡Hola, Nariz Roja! ¡Hola Nariz Roja! Una guerra en la galaxia más grande. El Empirio de Sif... Plota contra la república... Y la república busca a los Jedi... ¡Pero no todos los que entrenan a ser Jedi! Son combatantes y líderes. Muchos son estudiantes... Diplomatos, estrategistas... Y psiquiatras... Que no quiero un palo. Que me da igual la civilización... Yo quiero mi espada de láser. Eh... Vale... No quería darle a ese... Pero bueno, da igual. Vale... Tenemos que entrenar con... Los droides... Los droides... Demonstrate tu proficiencia... En defender a estos droides... Y estarás en tu camino... Para cualificarse... Para llevar a la república... En la batalla. ¿Puedes hacerlo? ¡De acuerdo! ¡Excelente! El primer set de droides... Están listos para ti. ¡Vale! Vale... Pues tengo que destruir las... Los droides estos de... Prácticas. Hola, Wutout. ¡Hija! A ver... Tengo que venir aquí... ¿Y qué tengo que hablar? ¿Con esto? ¡Ah, vale! Para activar los droides. Training Simulation Active. ¡Ah, no! Son estos. Yo creo que eran los grandes. Chum, 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 chum. Droides de marca 1. De entrenamiento. Me tengo que entrenar contra ellos... Sin usar habilidades. ¡Ah! Pues sí, sí puedo usar habilidades. Return to... Liam Dentiri. Dentrific... Dentifrico. Liam Dentifrico. Le vamos a llamar ahora. Parece bien. ¿Esto no es para curarse? Pues no, parece que ser que no. Estoy impresionado. Espero que tendremos algo más desafiante para ti pronto. Tengo otro maestro, pero... Me entrena este, ¿sabes? Vale, me han dado créditos y experiencia. Fenomenal. Estos son los que dicen... Hmm, eres mi Padawan. Pero si matas a este droide... Te doy dinero. Bueno, que en realidad... Yo no soy su Padawan. ¿Qué queréis? Ayuda, pues no os voy a ayudar, cabrones. Ah, no me había parecido ver que un Jedi tenía... Una pistola, tío. Hombre, no sería el primero, la verdad. Titan. Titan. Cal... Calicori Village. Titan. Jedi Temple. Tempo. Salto mortal. Gua, gua. Super texturas del agua, eh. Joder. Aprende Witcher 3. Je. Texturas... De agua. No, lo digo en tono irónico, eh. Witcher 3... Te quedas impresionado las texturas de agua y de todo lo que tiene. No creo que me coja el de Witcher 3, pero hay que admitir que es un gran trabajo. Principalmente no me voy a coger el de Witcher 3 porque no juego ni el 1 ni el 2. Principalmente es por eso. Aunque me los cogiese, no creo que mi PC los resistiese tanto. Vale, no era por aquí, pero he encontrado una cosita. 44 créditos. Eh, vale. Cositas. Me han dado. Vale. Pues... Mapa. Vale. Pues... No había que ir por aquí, pero bueno. He venido. He conseguido cositas. Entre esas cositas había créditos. De la República. Un... Un... Basic... Basic... Med Pack. O sea... Dos... O sea... Dos... No uno. Eh... Packs de médicos o algo así. Eh... Kit de primeras auxilio, creo que son. Eh... Básicos. Y un... Como... Unas permeras de... Hitorianas. Lo pone aquí, eh. En... En... En lo que es el chat. No sé por qué estoy mirando para abajo, tío. ¿A estos me los puedo cargar? No. Estos son... ¿Cómo se llama? Eh... Pacíficos. O eso parece. Vamos subiendo... La montañita. Ya sabéis que... Esta serie la subiré más o menos... No sé cuándo la voy a subir. Eh... Eh... Hace mucho que subí mi anterior... Cabrón, no me atropelles. ¡Ay! Me atraviesa, ¿sabes? Aquí están las Toilek. Las Toilekos. Vale. Pues eso. Eh... Que... Uh... ¿Puedo hablar aquí con alguien? Con esta. Ah, no. Con este. Es un tío. Creía que ganó una tía. Coño, las Toilekos de Toilekos todavía han sido chicas. Chicas, quiero decir. ¿Qué coño ha caído? ¿Esto qué? Vale. He descubierto la Calicori esta. Ah, esto es para viajar a distintos puntos. Perfecto. ¡Eh! 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 ¿Qué es Obi-Wan? ¡No me jodas! Uno se ha hecho igualito a Obi-Wan. Luego pará del vídeo, os lo juro. Era igualito a Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Tazonte. Tazonte. Bueno, lo que iba diciendo. Esta serie durará... Los capítulos de esta serie durarán más o menos 15 minutos. De momento. Pero cuando los Raiders aparecieron... Nunca lo hizo a casa. No era joven. Pero merece ser mejor que ser apartado. Vea compasión, Jedi. Encontrarlo. Y matar a cualquier Raiders que te hará. Hacer todo lo que puedo para encontrar a tu padre. Seguro bien, entonces. Por favor. Si encontraslo. Si está enfermo o confuso. Lo conocéis por su promesa de promesa de oro. No se separaría con él. No hasta la muerte. Vamos a ver que hay por aquí. Pero dentro de poco... Ah, mira. Se le puede mejorar cositas. A las cosas aquí. Interesante. Dending. Waka. 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 Jejeje. Bueno, voy a vender esto. No puedo vender estas cosas. Pues esto si lo vendo. Y esto también. Que son mejores que las que yo tengo. O sea... Lo que yo tengo es mejor. Bad Mead. Estos son armas y todo eso. Joder, ya me podría decir cual es mejor y cual peor, tío. Una cosa. ¿Este cuchillito pa' que coño es? Ah. Una parte de las vibro... Vibrocuchillas o algo así se llamaban. Vederiat Aion. Si, Lose. Si, Lose. Si, Lose. Los hemos visto crecer más fuerte, y sé por qué. ¿Cuáles son los Flesh Raiders exactamente? ¿De dónde vinieron? ¡Tyton! ¡Tazón! El planeta este se llama Tazón, no Tazón. Se llama Tazón de toda la vida. Tazón con cereales. Sí, estoy como una cabralosa. ¿Estás seguro? Estaría genial que hubiese algún parche en español, la verdad. Para enterarme de algo. Me entero, pero... poco. Me ayudaré. Gracias por esto. Odomis Nair sabe dónde están escondidos. Es decir, que se ve el lado luminoso y el lado oscuro de la puerta. Es un secreto. La verdad. Igual en el menú del personaje. Vale, hay que ir por aquí. Ok. Y hablamos... Bueno, no. Ahí está la matriarca. Pero ya aquí lo haremos en el siguiente capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dados de los likes favoritos. Suscribiros. Comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros videos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo. Y bueno, nada. Hasta otra. chau